Andas Como te da la gana La cosa es conmigo y ya yo me di cuenta Que para probarte tengo la noche entera Andas buscando la manera de llamar la atención Y tu mirada que se acerca y vuelve a mi dirección No te preocupes estaremos solos En esta fiesta eres tu el invitado de honor Ay ay Me mires como Alicia Ay ay Te acercas deprisa Ay ay Me tocas y me erizas Ay 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 Me mira y me sabe bien Ay ay Y no me puedo contener Ay ay Que me pruebas que esta noche tú ya me estás de infiel Dale, dale Y espera el momento perfecto para la acción Mira que todo el mundo está viendo Con discreción Déjate llevar Mira que todo va a estar normal Y espera el momento perfecto para la acción Mira que todo el mundo está viendo Con discreción Que me piensas que esta noche tú ya me estás de infiel Dale, dale, dale Y bien Ay ay Me mires como Alicia Ay ay Estas cerca deprisa Ay ay Me tocas y me erizas Ay 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 Te mire y me sabe bien Ay ay Y no me puedo contener Ay ay Que me pensé que esta noche tú ya me estás de infiel Dale, dale Bueno, 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 bueno Todo el mundo Una mano en la cabeza Y la otra en la cintura Y vamos a cantar un corito que dice Algo así Si tú me buscas, tú me encuentras Y en esta fiesta se formó la gozadera Ay 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 Si tú me buscas, tú me encuentras Y en esta fiesta se formó la gozadera Ay 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 Me mires como Alicia Ay ay Y te acerques deprisa Ay ay Me tocas y me erizas Ay 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 Te mire y me sabe bien Ay ay Y no me puedo contener Ay ay Que me pruebas que esta noche tú ya me estás de infiel Dale, dale Ay 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 ay